La celebración de los 85 años de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, estamos recordando el momento en que se aprobaron los estatutos de las facultades eclesiásticas de la Javeriana, que son filosofía, teología y derecho canónico. En un telegrama, la santa se felicitaba a la universidad y la declaraba pontificia por contar con estas facultades eclesiásticas. Pero nuestra facultad es mucho más antigua porque surgió con el Colegio Mayor de San Bartolomé, que era en ese entonces en la Colonia, el Colegio Máximo de los Jesuitas, es decir, donde estudiaban los jesuitas que se irían a ordenar, tendrían que pasar por estudios de filosofía y teología. El colegio fue fundado en 1604 y sin embargo las clases de teología no empezaron sino hasta 1612 cuando llegó un grupo de jesuitas de España, entre los cuales contábamos con profesores de teología y entre ellos un profesor de teología moral que inició sus clases al grupo de estudiantes que habían terminado filosofía, entre los que se contaba San Pedro Claver. Los estudiantes de filosofía y teología del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús y en Santa Fe de Bogotá habían recibido sus grados pero sin autorización legítima como universidad porque sólo en 1623 el rector de ese momento de lo que sería la Universidad Javeriana presentó a la Real Audiencia las autorizaciones del Papa y del Rey de España para constituirse en universidad lo que dio origen a lo que es actualmente la Universidad Javeriana.